¡Hola, hola mis tiernas! Bienvenidas a su canal Tiendas Creaciones. Hoy vine a una tienda súper hermosa donde encuentras de diferentes tipos de cosas. Se llama Hobby Lobby, me encantó. Aquí les estoy mostrando estas joyerías. Acá encuentras de todo tipo de joyería, collares, pulseras y todo tipo de cosas para hacer manualidades. Está hermosa. Vean qué chulada está este dije. Es como una canastita que puedes abrir, una jaulita. Está hermoso, vean. Está precioso. Me encanta que se abra y se puede cerrar. Y toda esta área de aquí es de este mismo diseño donde hay cositas que se pueden abrir, jaulitas. Acá ya pasamos en otros diseñitos súper chidos. Aquí esta piedrería está hermosa también para las pulseras. Podemos conseguir de todo tipo de material, como pueden ver. Me encantó, la verdad. ¡Vean esto! Hay pasillos y pasillos de esto. Hay fieltro, pipetas. Hay de todo. Mira, pegamento. Estos glitter que son como para la resina, piedrería, cristales. Charos, keys, pegamentos. ¡Ay, no! Y estas piedritas que tienen letras son para pulseritas y collares. También lo pueden usar. Tienen de diferentes diseños. Está hermoso. Estas orejitas que son de hadita, duende, elfo. ¡Ay, no! ¡Qué preciosura! Hay de diferentes dijes maravillosos. Esta fue la área que más me encantó. Y lo que me encanta también es que cada una de las cosas las tienen por sección. Así que no se te dificulta nada encontrar las cosas. Por ejemplo, tienen toda esta área de hadas, duendecitos. Toda esta área es una temática de magia mágica, podría decirse. Vean esta hermosa jaulita que también lo que me encanta es que esta se puede abrir. Igual, es muy parecida a la otra que ya las había mostrado. Y me encantó esta área. Aquí les voy a mostrar esta otra cosita preciosa. Es un puerco espín o eriza, como lo quieran llamar. Este me encantó. Vean, estos anillitos ya vienen así y pues te dan muchas ideas como para que tú puedas crear. Este corazón está precioso. Es como la temática de Alicia en el París de las Maravillas. Aquí está, miren, honguitos. Tienen de diferentes cositas. No se me podía pasar mostrarles estas hermosas sombrillitas para agüitas como los conozcan. Vean, es tan precioso, tiene corazoncitos. Y acá continuamos con material para Alicia en el París de las Maravillas. Está precioso. Esta área que les estoy mostrando es todo para decorar casitas pequeñas. Como pueden ver, aquí hay mini comida. Está precioso, vean. Hay de todo, tienen de todo. Desde galletitas, panes, peluchitos. Todo lo que implica decorar una casita. Y de este otro lado hay todo lo que implica para poder hacer muñequitos. Como pueden ver, allá arriba hay cabellito, ojitos. De diferentes tipos de ojitos. Y pues como pueden ver, acá pasamos con las gotitas y sombrillito. Estas hermosas pantuflitas, cabellito, lentes, trapeadores, macetas. Incluso trae gatitos. Banquitos, lámparas. Aquí están, miren, estos cuadros preciosos. Huevitos, pistolas. Y esta diademita que me faltó mostrarles también es del área de los muñequitos. Y están preciosos. Ay, la que me encantó fueron las gotitas y esas pantuflitas que pueden ver por aquí. Mira, también hay cuadernitos. Bueno, yo definitivamente quedé enamorada de esta tienda. Vean, tiene los mueblecitos. Están, se ven de lujo. Y allá arriba les puedo mostrar también un poquito las casas. No alcanzo hasta allá arriba para acercárselas. Pero están hermosas. Están gigantes. Bueno, y voy a pasar con el área de los niños. Como pueden ver, hay áreas súper, súper bonitas. Y pues bueno, estoy llegando al final de este video. Espero que les haya gustado. Y pues no olviden suscribirse a mi canal si les gustó para más contenidores. Bye. Bye.